Y lo primerito que hice en la mañana, miren, ponerme mis uñas porque ya las traía todas, todas bien feas. Y miren, ya ando poniéndome uñas, pero bien guapa. Y ya estoy aquí viendo los colores de uñas, pero eso es lo que más me cuesta, lo que más me cuesta. Creo que me voy a poner unas verdes, de esas que la noche me veía desde lejos. Bueno, ahorita veo cuál me pongo. Miren, elegí este color, me encantó, ahora sí, para rasguñar al marido con soporte mal. Es bonito de tener familia, miren, mi primo picando la cebolla, pero que nomás, y bien finita, no dejan su cebolla toda picuda. Y el hijo. Y el hijo picando también cebolla. Y el hijo no le da caer. Y acá tenemos, ¿quién maquillé? ¿Quién pinte? Esa, acá está mi guapa que está dejando, no le vamos a enseñar a nadie hasta que no acabe. Y también tenemos los platos. Sí, ya tenemos también los platos de acá, mi hermano. No le pongan los platos. Los hombres cuando cocinan no platican como nosotros, la mujer es mi. Cada que hay con su tabla, un regadero que tiene. Sáqueme otro bol. Otro bol, no, tú sigue picando. ¿Cuándo se llega yo? Ahí voy, pues. Miren, mi primo va a ser taquero y mi otro sobrino, y vean, vean. Vean, mi cuñado dice, hermano, esposa, tú contervosa. Y yo cocino. ¿Cómo está esa salsa verde? Muy bien. ¿Me da, primo? Por eso ellos van a hacer los tacos y que yo haga las salsas verdes. Y la roja. Todo el chile de árbol que va. ¿Verdad que, compadre, que quede picocita? Que quede picocita. Que quede sabroso. Para que raspe los dos gargantos. Pues ya mi salsa roja ya la terminé de hacer. Salsa verde. Mi compadre, él sigue, dice que él trabaja en restaurante. Y que él está, pero bien relajado, picando todo. Ya se fue mi primo. Y él ya tiene aquí toda la cebolla picada. ¿Eh? Qué obole. Y la papa. Y la papa que ya picó afuera. No, ya terminó. Pues yo ya estoy lista. Me puse el vestido café porque el que me tapaba mala cangureza. Y me planché el pelo porque me dicen que siempre ando con el pelo bien esponjado. Acá tengo a mi chofer. Es que andas con camisa blanca. A tu galán. Eso, a mi viejo. Y ya estamos listos para irnos al bautizo de nuestro nieto. Oye, Javier. Como que me miro muy joven con ese corte de pelo, ¿verdad? Con ese look. Yo te estoy mirando muy más joven. ¿Y yo? Vale. Pues te ves muy galán. Vámonos. Ya andamos todos yéndonos a misa como siempre tarde. Mi hermana, ella como tiene bebé, ya anda acomodando su bebé. Pero, hermana, a ver, voltea para que lees una modeladita lo hermosa que quedas. ¡Ah! Cuñao, ¿por este caso con ella, da? No, 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 qué barbaridad. Está hermosa su lady. ¡Ah! ¡Ah! Y en el nombre de ella yo los marco con la señal de la cruz. Y ustedes, padres y padrinos, hacen lo mismo. Hagan lo mismo en su frente, papás y padrinos. Es que no sé... Bueno, ya está el mariachis, estamos bien variados, se está alpando.